¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos revisando qué es lo que está pasando en Arique, Iquique, Antofagasta y Copiapó. Aquí la tarde estará linda, con cielos completamente despejados. Y en La Serena, el cielo se mantendrá con nubosidad parcial lo que queda de la tarde. Revisemos ahora la zona centro. Les cuento que en Valparaíso, Rancagua y Tal, que el cielo estuvo nublado, pero eso ha ido variando a nubosidad parcial. En Concepción y Temuco se mantendrá la escasa nubosidad. Pasemos ahora al sur. A ver, les cuento. En Valdivia se mantiene nublado. A ratos estará algo con nubosidad parcial. En Puerto Montt y Castro se van a mantener las nubes parciales. En Coyhaique, el gris matinal ya dio paso a una tarde despejada. Y en Punta Arenas siguen con el cielo nublado. Ocasionalmente estará parcial y además habrá un poco de viento que llegaría a los 40 kilómetros por hora. Finalmente, en el territorio insular, en Juan Fernández, esta tarde se mantienen las precipitaciones. En Isla de Pascua estará nublado, ocasionalmente parcial. Y en el territorio antártico, los chubascos de nieve van a ir variando también a un cielo con nubosidad parcial. Hoy martes en Santiago vamos a tener una tarde agradable con cielos parciales y una máxima que llegaría a los 26 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan una muy buena tarde y nos vemos en la noche.